La actividad es algo que venimos realizando ya desde hace unos años, desde que se adaptaron los elementos para el básquet para ciegos. Y es una actividad que el primer objetivo es difundirlo, ya que no es muy conocido. Y el otro es juntar a los chicos que tienen problemas visuales, tanto los ciegos como los disminuidos visuales, para que puedan realizar un deporte más que les sirva para el desarrollo de su vida y para una mejor calidad de vida. Entonces perseguimos el aprendizaje del básquetbol, pero dentro de la posibilidad de que sea una actividad para alcanzar por todos y que tenga sus beneficios tanto en el orden deportivo como en el físico, que se descuenta al ser deportivo, pero también en lo social. Así hay chicos de San Juan, hay chicos de San Luis, de Córdoba, de Entre Ríos, de Corrientes, de Buenos Aires, que en todos estos encuentros son los grandes amigos. Se encuentran, lo hacemos, ahora por ejemplo venimos uno hace 30 días en Río Cuarto y se vuelven a encontrar ahora como si se hubieran ido ayer, ¿no? Y eso es muy positivo para los chicos. La importancia es bárbara para ellos, es genial porque acá no solamente vienen a aprender lo que es el básquet para ciegos, sino también la parte social que es muy importante. Y bueno, la relación que hay entre ellos es admirable, o sea, lo que lo disfrutan, lo que se divierten, siempre es como yo les digo, no solamente el jugar al básquet, sino también el que ellos se puedan divertir y pasarla bien y por ahí hacerse de tantos amigos. Siendo que por ahí los chicos ciegos se encierran en su casa y no tienen a lo mejor otra actividad, esto del básquet para ciegos hace que ellos viajen, que ellos se conozcan con otra gente, o sea, la parte social es muy importante. Es una experiencia bárbara. Cada sábado por ahí que yo entreno con ellos, yo soy entrenadora del grupo de Rosario, cada sábado es un aprendizaje, es algo muy especial. No solamente lo que es el deporte en sí para ellos, sino el amor que te brindan. La verdad que es muy lindo, muy lindo.